Y en el norte de California, por lo menos dos personas murieron en un incendio forestal por el viento en un barrio rural de Weed este fin de semana. Un incendio que ha destruido casi 100 casas y otras estructuras. Los bomberos dicen que miles han sido obligados a evacuar. El incendio Mills comenzó cerca de Weed poco antes de la una de la tarde del viernes. Es una ciudad de unos 2.600 habitantes al norte de San Francisco. Según Kelfire, ha quemado más de 42 acres y está contenido en un 25%. Weed es conocido por una ciudad con mucho viento y la falta de lluvia hace que la lucha contra estos incendios sea aún más difícil. Los meses de septiembre y octubre son los peores para los incendios en esta parte del estado. Simplemente porque hace mucho tiempo que no llueve de forma significativa. Cada día, cada semana, cada mes que no llueve se vuelve más seco, más seco y más seco. Por lo que los campos están muy secos, muy susceptibles a un incendio que comienza y se propaga si se inicia. Los bomberos también dicen que las condiciones meteorológicas mejoraron durante la noche, pero un incendio diferente en el incendio de la montaña también comenzó el viernes justo al noreste de Weed. Ese incendio creció bastante durante la noche. No se reportaron heridos o edificios perdidos en este incendio. Y la causa de ambos incendios que arden en el condado de Siskiw sigue bajo la investigación. Otro incendio que quema en California es al sur de California. Seguimos con tráfico por la ruta 5 mientras los bomberos intentan apagar las llamas del incendio de ruta, que ya pasaron seis días desde que empezó. Quemó más de 5.200 acres, pero en buenas noticias, California confirma que está a un 91% contenido. La causa del incendio sigue bajo investigación. Y tomando en cuenta estos incendios, el intenso calor, el estado recuerda que tenemos que seguir ahorrando energía. Ya que vuelven a extender la alerta por todo el estado, eso quiere decir que no se están pidiendo que conservemos energía entre las 4 y 9 de la noche. Así que bajen sus termostatos, sean 78 grados, y traten de no usar el horno u otros aparatos de alto voltaje durante estas horas. Asegúrense de apagar los luces y desenchufen los electrónicos que no estén usando. Y si te gusta ir de excursión al Parque Nacional de Pinnacles, a lo mejor te conviene esperar unos días. Tenemos previstos temperaturas alrededor de los 100 grados durante los próximos días. El parque estatal dice que en esta época del año rescatan por lo menos una persona por la semana, si no dos o tres. Por esta misma razón aumentaron el número de personales para el fin de semana largo. No es realmente un lugar seguro para caminar por el sendero ahora. No les recomendamos que caminen por el parque este fin de semana. Si realmente quiere ir a caminar por el parque de Pinnacles, prepárense bien, traigan mucha agua y no se olvide de algo para picotear, para comer en el camino. Gracias.